El municipio de Salento, en el departamento de estado del Quindío, es uno de los más visitados a nivel turístico de esta región de Colombia. Vamos a conocer no solamente el pueblo, sino algunos de sus sitios de interés turístico. Veamos. Al centro de Colombia se ubica el denominado Eje Cafetero, del cual hace parte el departamento o estado del Quindío. Aproximadamente a 30 escasos minutos de su capital, Armenia, se encuentra el municipio de Salento, llamado el municipio Padre del Quindío, por ser el más antiguo de este departamento. Salento es uno de los pueblos más lindos de Colombia. Cuenta con una población aproximada en el casco urbano de 3.000 habitantes y en la zona rural de 5.500 habitantes, una altura de 1.895 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 18 grados Celsius. Manteniendo una arquitectura típica de los pueblitos cafeteros, Salento se distingue por sus casas de balcones y jardines coloridos, construidas de manera antigua con material de bareque y en tapias de barro. En el año 2011 fue incluido dentro del patrimonio mundial como parte del paisaje cultural cafetero. Todo esto, y acompañado de sus hermosos paisajes, hacen de Salento el pueblo del departamento o estado más visitado por turistas y especialmente de la región, el más visitado por turistas extranjeros. Salento es uno de los pueblos más lindos de Colombia. Salento cuenta con una importante oferta de alojamiento donde se encuentra la hospitalidad amable y gentil de sus pobladores alentinos. Pie de Monte es un hotel que cuida el medio ambiente. Ubicado en la vereda llamada Boquilla, a la entrada del pueblo, es un espacio perfecto para el descanso y la conexión con la naturaleza. El Eco Hotel Pie de Monte se encuentra dentro de una casa con arquitectura típica de la región cafetera, con instalaciones ideales que brindan senderos ecológicos únicos, avistamiento de aves y más. ¡Suscríbete al canal! En el casco urbano la Masías a lento hospedaje cuenta con cómodas instalaciones para el descanso. El alojamiento cuenta desde espléndidas habitaciones y apartamentos completamente dotados especiales para grupo o familia. Y si hay un espacio para compartir y encontrar la buena atención de la Masías a lento hospedaje es su restaurante en donde se puede disfrutar de una óptima gastronomía en un ambiente especialmente cafetero. Uno de los atractivos turísticos obligados a visitar cuando se está en el municipio de Salento es el Valle del Cocora, la puerta de entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados. En el Valle del Cocora se encuentra la famosa Palma de Cera del Quindío. Tarda más de 100 años en crecer, aproximadamente hasta los 70 metros y fue escogida como Árbol Nacional de Colombia. Una de las aves comúnmente divisadas de este lugar es el Barranquero o Momotus Aecuatorialis. De allí el nombre del hotel Momotus Cocora, el cual está ubicado en la vía que de Salento conduce al Valle del Cocora. El hotel Momotus Cocora by Dot Boutique es la evolución de un concepto hotelero que hace parte del origen del laoje turístico en Salento y la región cafetera. Desde mediados de los 80 hasta hoy se ha convertido en un hotel pensado desde cada detalle completamente renovado, con un mobiliario exclusivo y de diseño con influencia post industrial, instalaciones acompañadas de un servicio personalizado y un acompañamiento integral para el disfrute de una excelente gastronomía y las experiencias naturales inolvidables con la comodidad y la magia turística de Salento. Existe en Salento la aldea del artesano, un lugar para conocer las demostraciones artísticas de manera artesanal y de donde se puede adquirir productos hechos en fibras naturales y admirar la arquitectura de sus casas, algo diferente que enlaza la cultura y el turismo de manera presencial. Hoy nos encontramos en la aldea del artesano que es uno de los sitios de interés para conocer aquí en este bello mágico pueblo llamado Salento. Esta aldea nació de un proyecto en el año 2000 como parte de los procesos de reconstrucción de la decafetero en donde se priorizó a los artesanos del municipio a tener un lugar donde pueda por un lado vivir y por otro lado realizar sus actividades manuales y todas sus creaciones. Entonces este espacio se habilita finalmente en el año 2008-2009 en donde ya los turistas pueden conocer desde ahora las creaciones de nuestros artesanos. Acá van a encontrar aproximadamente varios bloques en donde van a encontrar en cada bloque varios talleres en donde ellos especializan en varios elementos de la artesanía. Se emplea a veces el tema de las semillas, se emplea también el tema de algunos materiales que se pueden aprovechar de los recursos naturales. También el tema de productos reciclables en la cual por el tema ambiental la idea es aprovechar. Entonces aquí además de eso también vamos a encontrar este parque donde nos ofrece una linda panorámica de las montañas y de los alrededores del pueblo. Acá a los alrededores vamos a encontrar dos senderos donde se pueden pues realizar toda la parte de caminatas corticas pero que nos permite ver un poquito un poco de esa naturaleza que tenemos. A muy corta distancia de la aldea del artesano se encuentra el hostal Vistaguila. Con habitaciones privadas y compartidas, sus servicios generales incluyen zonas húmedas como jacuzzi social, baño turco y una cocina social dotada con el mejor servicio. Esto, acompañado del calor humano de su personal, han logrado el éxito de la hotelería local, referencia que se hace realidad a través del hostal Vistaguila. Hay dos opciones de servicios hoteleros en Salento con ambientes diferentes y dentro del contexto de confort, amabilidad y buen servicio. Se trata del Hotel Monteverde y el Hotel Selva Verde. Monteverde recalca el diseño de estilo colonial con los servicios indispensables para una buena estadía. En el Hotel Monteverde se pueden realizar reservaciones con mascotas. Y Selva Verde es un hotel campestre de la ciudad, tiene el ambiente perfecto para sentirse en un entorno de naturaleza y con la ventaja de estar cerca de todo. Y Selva Verde Y muy cerca al parque principal de Salento se encuentra el hostal-restaurante La Gata Carola, un lugar especial para quienes quieren leer un libro acompañado de un buen café. La Gata Carola es considerado en plataformas de turismo como uno de los lugares recomendados para deleitar, con una perfecta sazón, un plato típico colombiano dentro de un ambiente agradable. El restaurante se encuentra en el primer piso y el hostal y el café en el segundo piso de la edificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre los atractivos y las actividades que más sobresalen dentro de la zona céntrica del municipio de Salento, existen tres, considerados de los más significativos. La Tirolina Superfly es una opción de aventura para toda la familia, conocida en varios países como Tirolesa, Canopy, Dossel o Zip Line. Consiste en una polea suspendida por cables montados en un declive o inclinación que permite a una persona bajar del extremo más alto al más bajo aprovechando la acción de la gravedad. Algo para disfrutar en la visita a Salento. Hola, bienvenidos. Bienvenidos al deporte de aventura Zip Line. Estamos ubicados en Salento, Quindío, al final de la calle Real. El deporte consta de 400 metros de recorrido, 200 metros de ida, 200 metros de regreso, sobre 40 metros de altura. Contamos con toda la seguridad, equipos certificados, llevamos ocho años de experiencia. Entre los visitantes ha tenido una muy buena acogida porque es algo diferente para hacer acá en Salento, aparte de todo. Contamos con un mirador donde pueden pasar una tarde muy agradable, es un panorama con vista a la cordillera central. A escasos pasos, La Tirolina se encuentra uno de los mejores y mayor visitados lugares gastronómicos de Salento. Se trata del restaurante Bar y Café Camino Real. Es el lugar perfecto para encontrar la variedad de platos típicos locales y de la cocina colombiana en un ambiente único y especial y con la presentación y atención excelente que todos quieren encontrar. Es catalogado como uno de los sitios de mejor atención en cuanto a lo que a gastronomía se refiere. En este destino turístico encuentras gran variedad de gastronomía, encuentras nuestra trucha, nuestro patacón y nuestra ensalada de la casa. Encuentras gran variedad de bebidas a base de café y a base de licores. Bienvenidos a Camino Real, los esperamos. Y cruzando la calle de La Tirolina y de Camino Real, exactamente al final de la conocida calle Real, se encuentra el Mall, perfecto para encontrar la variedad gastronómica que no puede faltar para cuando existen varios tipos de gustos. Perfecto para quienes vayan de manera individual como de manera grupal. El Mall es el lugar al final de la calle Real. Este es el municipio de Salento, en el departamento o estado del Quindío. Salento, un pueblo mágico donde convergen las maravillas paisajísticas y las más hermosas e inolvidables experiencias, que espera a sus turistas y visitantes en todas las épocas del año. Salento es un espectacular destino para visitar en el corazón del paisaje cultural cafetero colombiano.